Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar en directo sobre cómo articular una LM con Azure DevOps. Yo soy Iber Sánchez del Departamento de Marketing y hoy estaré moderando la sesión. Antes de dar comienzo, quería recordaros que al final de la presentación nos podéis hacer llegar vuestras dudas o preguntas a través del apartado preguntas o del chat o sino posteriorio a nuestro correo marketing arroba atsistemas.com. Doy por tanto la palabra Santiago Macías, líder técnico del Centro Experto Microsoft de Atesistemas para que comience con la sesión. Hola, buenas tardes, bienvenidos al webinar que vamos a ver hoy. Yo soy Santiago Macías y vamos a empezar porque tenemos poco tiempo y muchas cositas para ver. Bueno, aquí tenéis mis datos. Yo formo parte del liderazgo técnico de la inflación de Atesistemas en la oficina de Barcelona. Y quería comentaros rápidamente que vamos a organizar también un mitad sobre este tema por si queréis luego ampliar un poco más la visión de todo este producto. Aquí también tenéis los enlaces a mis diferentes cuentas. La agenda para hoy que veis aquí, la paso también rápido, los temitas que vamos a tocar. Y empezamos con una breve introducción para luego ya entrar a las demos que es lo que me interesa, que veáis sobre todo cómo funciona todo esto. En principio, Azure DevOps forma parte de una gama de productos de Microsoft, que es la gama de Visual Studio, que es donde tenemos el IDE, el Visual Studio Code y el Visual Studio ausente. Nosotros nos vamos a focalizar en la parte de Azure DevOps, pero normalmente se suele trabajar con alguno más, depende de lo que se esté montando. Entonces, Azure DevOps es una plataforma ALM totalmente integrada. Aquí veremos cómo podemos planificar un trabajo, desarrollarlo y testearlo, meterlo en un ciclo de integración y despliegue continuo y luego tener analíticas de todo esto. Tenemos en realidad dos modalidades de producto. Tenemos el Azure DevOps Service, que es en cloud, no tenemos que administrar nada. Y luego tenemos el Azure DevOps Server, que este sí que es on-premise, que tendríamos que instalar y administrarlo todo en nuestros servidores. Dejo aquí los enlaces también. Bien, nosotros vamos a ver solo la parte de cloud, ¿vale? El Azure DevOps en cloud. Realmente no es un producto nuevo, ¿vale? Es el sucesor de VSTS y antiguamente el VSO. Los que ya conocéis el mundo de Microsoft seguro que os suena. Y lo que ha hecho Microsoft aquí es un rebrand de todos los nombres. Aquí os dejo una tablita donde podéis ver las comparativas de cómo se llamaba en el VSTS y cómo se llama ahora en Azure DevOps. Bueno, las opciones disponibles. Bueno, las opciones disponibles siguen siendo las mismas, lo que pasa es que la nueva interfaz de usuario ha cambiado bastante, ¿vale? Y veremos los iconitos que veis aquí, ¿vale? Con la funcionalidad. Hay cambios de nombre, iconos y la nueva interfaz que sale ahora en el lateral de la pantalla. Bien, entonces, para empezar con Azure DevOps, los que vengáis y queréis empezar a probarlo, pues lo primero es registrar una cuenta, el segundo paso sería crear una organización y un proyecto. Aquí os dejo también aquí abajo el enlace donde podéis entrar a registraros por si queréis crear una cuenta, ¿vale? Y es importante, nos dan 5 usuarios gratuitos, no hay que pagar nada. Luego también no hace falta tarjeta de crédito y podemos utilizar cualquier tipo de proyecto, no solo en él, ¿vale? A veces muchas preguntas que me suelen hacer es que esto solo vale para aplicaciones del mundo.net y no, ¿vale? Y ahora lo veremos más adelante. Bien, y vamos a ver ya una primerita prueba de cómo trabajar con Azure DevOps, ¿vale? Yo ya tengo preparado aquí un proyectito, ¿vale? Este es el proyecto que ofrece Microsoft para todo el tema de DevOps, está basado en el famoso libro que publicaron sobre ello. Y para empezar veamos el tema de las organizaciones, ¿vale? Lo primero que podemos hacer es crearnos una organización aquí y configurarla, ¿vale? En la organización pues tenemos todos los proyectos que vamos a crear aquí, ¿vale? Definir políticas, definir usuarios, aquí metemos los usuarios con las licencias que vayamos teniendo, ¿vale? Definir seguridad a nivel de organización, notificaciones, extensiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Los agentes. Una vez tenemos ya montada la organización, lo siguiente es empezar a crear los proyectos, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, para crear un proyecto nuevo lo haríamos por aquí, ¿vale? Aquí veremos los que ya tenemos definidos y aquí tenemos las diferentes opciones dentro de cada proyecto que también es configurable, ¿vale? Entonces entrando en el proyecto, aquí vemos ya la configuración para este proyecto. Veis que también está en el panel lateral, ¿vale? Y aquí pues ya podemos definir la descripción del proyecto, si el repositorio va a ser público o privado, los equipos que vayamos a utilizar. Esto ya depende de cada organización, pues si tenéis un equipo de desarrollo, un equipo de QA, un equipo de soporte, un equipo de operaciones, ¿vale? Pues los podéis definir en diferentes niveles de Teams dándole permisos diferentes para que luego trabajen en la plataforma, ¿vale? La seguridad a nivel de proyecto también, ¿vale? Dashboard, etcétera, ¿vale? Esto ahora veremos un poquito más el dashboard también. Otra cosa interesante que tenemos aquí es que disponemos del usuario que entra de todo su trabajo de forma ágil en este panelito de aquí para ver todas las tareas que están ahora llevando a cabo. Un marketplace donde tenemos un montón de tooling y extensiones para poder trabajar con Azure Boss si no lo lleva de serie el producto, ¿vale? O sea, aquí podemos incluir extensiones para trabajar con AWS, con Sonar Cloud, que ahora lo veremos también. Integrarnos con Excel para tener feedback de text, integrarnos con Erlach para todo el tema de notificaciones si queremos, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas hay algunas que son gratis y otras que son de pago. Eso ya cuando entréis en cada una de ellas lo veréis. Aparte de esto, pues tenemos también el tema de manejar extensiones, ¿vale? Las extensiones son las que registramos dentro de nuestra plataforma, ¿vale? Esto se registra a nivel de organización. Por ejemplo, yo aquí ya tengo instalada, bueno, una para mirar la salud del proyecto, para trabajar con Sonar, por Google, por si tengo que hacer algún tema de web, JavaScript y tal, ¿vale? Voy un poquito rápido porque quiero enseñaros muchas cositas, ¿vale? Y aquí pues tendríamos la configuración del perfil de la cuenta. Entonces, os enseño otra cosita rápido. Si estamos trabajando aquí, si echáis de menos la interfaz antigua, es tan fácil como venir aquí en el preview features. A ver si sale. Bueno, aquí lo que podríais hacer es volver a la interfaz antigua, ¿vale? No sé por qué ahora no la está cargando. Ahora, ¿vale? Entonces aquí tengo la opción de volver al menú de navegador antiguo, ¿vale? O el menú de la vila antigua, si nos sentimos más cómodo o de release. En el momento que yo cierro aquí. O sea, la interfaz vieja no se pierde de momento. No sé cuándo Microsoft lo cambiará, pero en principio, ¿ves? Ya volvemos a la interfaz de toda la vida de VSTS. Y si queremos volver a pasar a la nueva, pues la volvemos a activar. Esto lo podéis hacer como mejor os vaya. Vale, bueno, esto sería una visión rápida de lo que es el panel, ¿vale? Vamos a ver también la organización de los proyectos. Disponemos de un dashboard general donde podemos ver la salud y el estado de nuestro proyecto. Esto viene sobre todo para los project manager, para ver todas las tareas que están abiertas, ¿vale? Rendimientos del proyecto, errores críticos. Esto funciona con widgets, al igual que en los paneles de Azure, ¿vale? Y es tan fácil como venir aquí, buscar el widget que queramos y añadirlo aquí al panel, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, podemos tener diferentes paneles también. Sí quisiéramos tener diferentes paneles por diferentes visiones de puntos de vista. Vistas analíticas también, ¿vale? Esto se integra con Google BI. Si queremos hacer análisis ya más específicos de datos, ¿vale? Desde Power BI, podemos generar una serie de vistas desde aquí y enlazarlo con Power BI. Y luego tenemos una wiki para tener un portal de documentación para cada proyecto. Donde podemos subir toda la información relativa a ese proyecto. Documentos, escribir artículos, lo que necesitamos. Bien, vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, entonces, lo segundo que quiero que veamos es ya un ejemplo realmente de la potencia de Azure y de DevOps para integrar todos los procesos de construcción y despliegue de aplicaciones, ¿vale? He preparado aquí una pequeña diapositiva, que es la que ofrecida realmente Microsoft, ¿vale? Donde tenemos a un señor aquí, un developer, que trabajando con Microsoft Studio, publica código, sube código a un repo, ¿vale? Y esto luego se va a desplegar en un proceso de build y en un proceso de release. En el proceso de build vamos a ver cómo se construye esto, cómo se paquetiza, cómo se pasan los tests y cómo se analiza el código. Luego esto se enviará a un entorno, ¿vale? De release y se publicará en este caso en Azure, ¿vale? Os enseñaré los páginas que he montado, pero por tiempo no todos los técnicos los vamos a poder lanzar. Los he comentado, pero los enseñaré para que lo veáis, ¿vale? En el caso de pasar al entorno de desarrollo, pasaremos directamente, ¿vale? Y en los entornos que queramos de QA y de producción, pues hemos montado también un ciclo de aprobación, ¿vale? Bien, entonces aquí he montado tres entornos, que los tengo aquí, ¿vale? En Azure, para ver esto realmente cómo lo vamos a gestionar. Entonces, aquí os enseño los entornos, ¿vale? Aquí tenemos el entorno de dev, aquí tenemos el entorno de QA y el entorno de producción. Y la demo va a consistir en lo siguiente, ¿vale? Aquí tenemos definida toda una canalización para lanzar una aplicación. Vamos a hacer un cambio en la aplicación. Haremos un check-in para que lance la build. Lo tengo configurado con un auto-trigger para que dispare directamente y lo despliegue en el entorno de desarrollo. Y luego ya entrará el ciclo de aprobación, ¿vale? Por el responsable. Para pasarlo a QA y otro ciclo de aprobación para que lo revise o lo apruebe la persona responsable de llevarla a producción. Vamos a ver todo esto. Vamos a ver lo chulo que es. Entonces, me voy al proyecto. Entonces, imaginaros que estamos en desarrollo y tenemos una versión aquí y detectamos que ha habido un error. Puede ser que supongamos versiones y compile la solución, pero tengo un error, por ejemplo, como aquí. Nos hemos equivocado o alguien se ha equivocado y ha metido un 99% aquí en la pantalla. Y esto está mal, ¿vale? Esto se tiene que corregir y rápidamente. No podemos esperar a que esto la gente lo esté viendo, ¿vale? Vamos a cambiar esto por un 50%, que es lo que queremos promocionar, ¿vale? Y ver cómo lo montamos todo en el pipeline. Esto se haría con Visual Studio con el IDE, ¿vale? Pero lo voy a hacer también directamente desde aquí para enseñaros el repo. Pero antes lo que tendríamos que hacer es crear aquí el bug, ¿vale? Abrir el bug como la incidencia. Lo puedo hacer desde aquí o desde el board. Vamos a abrirlo desde aquí. Esto lo subiría. Bueno, ya me lo asignó directamente a mí. Entonces, aquí teníamos los paneles. Ya lo ha metido aquí en el backlog, ¿vale? Pero lo podemos trabajar a nivel de paneles también. Aquí tendríamos el bug que lo pasaría directamente a la fase de desarrollo y test. Aquí me lo podría asignar a mí, ¿vale? Y automáticamente pues ya puedo trabajar con ello. Esto es opcional, ¿vale? La parte de asignar el trabajo lo puedo hacer o no. Yo puedo ir directamente al repo y hacerlo. Pero para tener toda la trazabilidad de cómo se ha resuelto ese bug o ese issue, ¿vale? Lo vamos a hacer así. Entonces, aquí igual. Aquí tendría todo mi repo, ¿vale? Y yo puedo trabajar directamente sobre él. ¿Vale? Me voy a la solución. Aquí al website. Aquí lo tengo. Entonces, puedo editar aquí. Esto, digamos que es como un Visual Studio Code. Lo tengo en navegador. Y quiero un 50%. Hago el cómic. ¿Vale? Bueno, pongo esto. Udate index. Y entonces aquí, ¿veis? Aquí ya puedo asignar directamente, ¿vale? La tarea o el bug que tengo asignado para tener trazabilidad. Quien lo soluciona y quien sube el cómic. En el caso de que trabajáramos con el pull records también lo podríamos hacer. Podríamos crear una pull records para integrar esto en master, ¿vale? Vamos a trabajar con master para ir más rápido, ¿vale? Pero podríamos trabajar también sobre pull records y luego validar la pull records, hacer comprobaciones, review, ¿vale? Bien, ya tenemos el cambio hecho. Automáticamente, si nos fijamos aquí, hemos dicho que se va a disparar la build a través de un auto trigger para desplegarlo en dev. Vamos a ver esto que ya estará en marcha o ya la habrán colado. Aquí tenemos los pylons para definir las builds. ¿Veis? Esto ya ha empezado a hacer la build. Os lo enseño. Empieza ya la construcción del artefacto, ¿vale? Y os voy a enseñar un poquito la build cómo está hecha. Y este es el proceso de construcción. Aquí definimos todo el pylons de construcción de la build. Entonces, fijaros, aquí definimos el nombre que le vamos a dar, el agente de compilación, que nosotros trabajamos con el de Visual Studio que ya tiene todas las capabilities definidas, ¿vale? Pero podemos tener uno propio en una máquina nuestra propia. Aquí tenemos la información con todo lo que tiene instalado la gente, con todo el tooling y todo lo que necesite. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, se obtienen las fuentes. Podemos enlazar con los propios repositorios de Git de nuestra solución o externos. ¿Vale? Podemos enlazar con un repo de GitHub, GitHub Enterprise, Subversion, Bitbucket o otro externo. ¿Vale? Lo trabajaremos para hacer los procesos de build con nuestro repo. Podemos trabajar con otros. Luego ya descargaremos los paquetes. ¿Vale? Aquí tenemos el agente. Podemos definir diferentes demandas y capabilities antes de empezar a construir todo esto. ¿Vale? Podemos trabajar también con trabajos en paralelo. Lo que yo solo tengo un agente aquí, pero si tuviéramos varios, podríamos configurar el multiagente. ¿Vale? Y una serie de dependencias. Bien, a partir de aquí, bueno, ahora estará haciendo ya todo el trabajo de bajarse los paquetes, preparar el análisis de Sonar, construir la solución, ¿vale? Con la configuración del MS-VIL. Esto por debajo trabaja con MS-VIL. Pasaremos los tests que tengo definidos unos poquitos ahí y veremos el análisis de código y publicaremos el artefato si todo ha ido bien. Bueno, aparte de esto, pues también podemos definir variables. Si necesitamos personalizar variables para el proceso, el trigger famoso que os comentaba, ¿Vale? Esto se activa aquí para que dispare la VIL automáticamente o no. Diferentes opciones, las políticas de retención de VIL y toda la historia de todos los cambios que hemos hecho en nuestro PIL. ¿Vale? Vamos a ver cómo está funcionando esto. Aquí. ¿Vale? Todavía está construyendo, preparando el análisis de Sonar. También he montado un servidor de Sonar aquí, en Sonar Cloud, por lo que os lo enseño. Que cada vez que compila una VIL, analiza el código y lo va a subir aquí, ¿vale? Ya tengo preparado uno de algunas pruebas que he ido haciendo antes de la demo, ¿vale? Y por ejemplo, esta aplicación que nos facilita a Microsoft, pues tiene alguna buena teoría. Por ejemplo, ya estamos viendo aquí que tiene cuatro. Y de estas cuatro, pues tiene dos críticas. Bueno, los que trabajáis con Sonar o habéis usado Sonar, ya sabéis que aquí, pues, esto luego se puede personalizar un poquito más. ¿Vale? Pero aquí tendríamos, pues, también toda la información de la calidad de nuestro proyecto. ¿Vale? Lo que se está cumpliendo y lo que no. Bien, vamos a ver cómo va esto. Os enseño también la release ya, ¿vale? En cuanto acabe de hacer la VIL, os veremos los resultados. Y empezará a desplegar en el entorno de DEF. ¿Vale? Vamos a ver la que he definido. ¿Vale? Os enseño un momento la diapositiva anterior, ¿vale? Estamos en este punto, construyendo la VIL y esto disparará y lo publicará en DEF. ¿Vale? A partir de aquí, entraremos en el ciclo de aprobación para ponerlo en CUA y luego lo moveremos al entorno de producción. ¿Vale? Esto lo he definido con un PILEN que veis aquí. ¿Vale? Esto se define en diferentes fases o stages. ¿Vale? Y aquí, en cada una, en el entorno de DEF, ¿vale? Lo que se hace es, en el caso de desplegar en Azure, se utiliza la plantilla, ¿vale? O la tarea para desplegar en Azure. Aquí vemos que hay un montón. ¿Vale? Y luego se pasan los test de integración. Esto no lo he puesto porque si no tardaría muchísimo tiempo. A partir de aquí, entraríamos. Si voy al PILEN otra vez, ¿vale? A desplegar al entorno de CUA. Pero fijaros que aquí tengo activado, ¿vale? Un check para que haya una persona que lo apruebe. ¿Vale? En este caso me he asignado yo, pero podemos asignar una, dos o tres personas. Esto ya dependerá de la política que queráis hacer. Yo, por ejemplo, aquí pienso que meter muchas personas, pues, también a veces es un cuello de botella en el proceso. También veremos que esto lo puede aprobar otra persona que no sea la que está autorizada, ¿vale? Si tiene permisos. Bien. Vamos a ver si ya ha acabado la BIRL. Está pasando los test ahora. Entonces, en el tema de los entornos, aquí tenemos la definición, pero para ver cada vez que se ha ido desplegando los entornos, lo vemos en la parte esta de aquí, ¿vale? Pues, aquí tenemos un histórico de todas las errores que se han ido empezando a desplegar. Yo empecé con un entorno solo de dev, luego empecé con dev y CUA, ¿vale? Dev, CUA y producción. ¿Vale? Y ahora lo tengo en los tres entornos en verde publicado y funcionando. Ahora veremos que esto va cambiando en el momento que se vaya, ¿vale? Desplegando en cada uno de los entornos y cómo va quedando. Vamos a ver si David va avanzando. Mira, ya está, ya ha terminado en verde, perfecto, ¿vale? Si nos miramos en el repo también con el cómic que hemos hecho, también lo vemos, ¿vale? Esto como ayuda. Por aquí está. A ver. Bueno, esto no lo tengo montado. Bueno, se pueden taggear también las diferentes BIRLs si queremos, de forma automática. Eso se define en el PILEN también. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar a la BIRL. Ya ha pasado todo. ¿Vale? Aquí tenemos el resumen de la BIRL. ¿Vale? Ha empezado ya a desplegar el entorno de dev que vemos aquí. Ahora lo veremos. El artefacto que ha generado. La cobertura de código, ¿vale? Que yo no tengo mucha cobertura de código, pero también veríamos un poquito de la cobertura de código que estamos cumpliendo o no. Depende del nivel de exigencia que tengamos en el proyecto. Los test, ¿vale? Que se han pasado y los que no. ¿Vale? Yo tengo dos comentados para que veáis que calcula bien también, ¿vale? Se han pasado el 87% de los test. En la BIRL, pues, han detectado algunos warnings. Esto también lo detectaríamos con el SONAR. ¿Vale? Y aquí vemos los cambios asociados, que es lo que os he enseñado antes. ¿Vale? Hemos asociado estos cambios relacionados por aquí. Tendríamos la trazabilidad contra nuestro dashboard. Y aquí al final tenemos la parte de SONAR, ¿vale? Aquí podemos ver el proyecto en SONAR, ¿vale? Ya analizado y todo lo que ha detectado SONAR en el análisis del código. Bien, bueno, hasta aquí la BIRL. Si luego tenéis preguntas, no dudéis en hacerlas, ¿vale? Aquí vamos a ir un momento ya a la release, que ya estará empezando el proceso. ¿Veis? Aquí ya está la release en marcha. ¿Veis? Esta ya ha acabado, ¿vale? Y está pendiente de aprobación para pasar algo. Ya se para. Ahora aquí ya sí que nos obliga a que alguien apruebe este pase de entornos. ¿Vale? ¿Esto cómo lo hace? Lo podemos hacer desde aquí o recibiendo un mail. Si vamos al correo, ¿vale? La herramienta nos manda un mail, que esto también es configurable, a través de la organización del proyecto, la pestaña de notificaciones, para que nos avise que se ha producido una BIRL y vamos a ver los resultados y si la queremos aprobar o no. ¿Vale? Podemos hacer desde aquí o lo podemos hacer desde aquí directamente. ¿Vale? También podemos ver los logs, pero vamos a ver realmente si esto lo ha hecho bien o no. Entonces, si yo me voy a el entorno de DEF, ¿vale? Acordaos que aquí tengo el 99%. El cambio que he hecho es poner un 50%. ¿Vale? Cuando se publica de nuevo en un IS, bueno, o en Azure, siempre tarda un poquito la primera vez en levantar el sitio y refrescarlo. Es lo que está haciendo ahora. ¿Vale? De vuelta unos 30 segundos entre que vuelve a compilar y publicar el sitio, en este caso, en DEF. Vale, se está pensando un poco más de la cuenta. Vale, aquí lo tenemos. ¿Vale? Ya ha publicado el 50% en DEF. Vamos a probar esto. ¿Veis? Aquí ya me sale para probar. Lo tiene que probar este usuario. Vale, bueno, realmente es otra cuenta que yo tengo porque yo estoy como Santi Magnet, pero lo tenía puesto en otra cuenta. Tendría que ir al correo de esta persona y a probarlo. O lo puedo sobreescribir y hacerlo yo porque lo necesito lanzar ya al cambio. Es una cosa importante. Entonces, yo puedo sobreescribir esto y aprobarlo. ¿Vale? El momento que se aprueba, ya pasa el ciclo. Y ahora empezará a montar el agente para desplegarlo en QA. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el entorno de WAC como lo tengo montado. Bueno, aquí ya había empezado. Vamos a verlo. Bueno, lo está desplegando y no me va a dejar verlo. Esperad, vuelvo ya. Vuelvo para atrás. Mientras eso empieza. ¿Vale? Entonces, en QA, ¿qué va a hacer? En QA va a desplegar la Azure y después le pasaríamos los test de rendimiento sobre QA. ¿Vale? Que esto es una característica que no hay que programar nada. Es un elemento que ya nos da directamente Azure DevOps en una de las plantillas que tiene o de las tareas. ¿Vale? Y también test de carga. Esto es fácil, pero nos asegura con un mínimo esfuerzo que podemos hacer una prueba de carga de 25. Creo que son hasta 500 usuarios aquí, ¿vale? Durante el tiempo que le digamos para garantizar que lo que hemos desplegado en ese entorno aguanta esa carga. ¿Vale? Y luego nos daría todos los resultados. Y los test de carga también. ¿Vale? Vamos a realizar diferentes test de carga. Esto, hay una parte que es gratuita y otra que es de pago. ¿Vale? Esto sí que es una de las partes de pago de Azure y de Bosch que se cobran. Se cobran, depende de la licencia que tengamos. ¿Vale? Y lo desplegamos en Azure. Vamos aquí otra vez. Quiero enseñar esto también. ¿Vale? Aquí tenemos en verde ya funcionando en QA, en Dev y en QA se está desplegando. Aquí ya está empezando, ya ha inicializado la gente, ha empezado el trabajo de publicar, ¿vale? Descargar el artefacto y esperando. Tarda un poquito, ¿eh? Pero al ser un vídeo en directo, pues prefiero que lo veamos también un poco así. ¿Veis? Ahora ya está empezando el trabajo, ¿vale? De despliegue y ahora veremos cómo lo ha publicado. Vale, también comentaros que aquí también podemos definir variables, por ejemplo, de las cadenas. Yo lo tengo integrado en Azure, pero podemos definir variables para definir del proceso como las cadenas de conexión, ¿vale? Secret key, lo que haga falta para cada entorno. ¿Vale? A ver si acaba esto. Bueno, se enseña también la parte de los tests, que es importante. Otra cosa que se pueden incluir aquí son mucha parte de testing para garantizar que lo que estemos subiendo, ¿vale? Va con calidad. Perdonad, vamos a ir aquí. Entonces, aquí para añadir más tareas al pipeline, ¿vale? De cada entorno, en la parte de testing tenemos un montón de opciones, ¿vale? Van a trabajar con App Center si trabajamos con despliegue de aplicaciones móviles. Lo que os comentaba al principio, no solo son aplicaciones net. Podemos trabajar con aplicaciones de Android, de IOS, de Java, de PHP, etcétera, etcétera. Entonces, podemos meter test de carga de Apache a JMeter si tenéis algo con esto. Basados en test, ¿vale? En performance, publicar cobertura de código de resultados, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay un montón de opciones. Test con Selenium podemos hacer, con Appium. Realmente está muy bien. Es una herramienta súper completa, ¿vale? Y todo lo que no tengamos aquí, podemos ir al Market, buscarlo y añadirlo, ¿vale? Para paquetizar también tenemos un montón de opciones, ¿vale? Para deployar. Bien. Vamos a ver si esto va acabando. Vale. Esto yo creo que ya está. Vale. Ya ha acabado en QA y estamos pendientes de aprobación. Lo voy a probar rápido para que lo pase a producción. Y vamos a ver si es verdad. Bueno, nos vamos aquí al entorno QA. Fijaros que está en el 99%. Y ya lo tenemos en el 50%. Y ahora nos falta que lo desplegue aquí. He recibido también el correo de aprobación. ¿Vale? Si lo tuviéramos integrado con Slack, pues tendríamos un grupo en Slack, por ejemplo, que es lo que suele hacer mucha gente, donde se va notificando todo esto para no tener tanto spam de correos si tenemos muchos proyectos, ¿vale? Es una cosa que se suele hacer bastante también. Vale. Vamos a ver si esto agrava. Están colando. Vale. A ver si os puedo enseñar también en producción lo que tengo montado. Vale. Ya lo he desplegado dentro. Ya está en verde. Ha ido rápido este. Vamos a ver si es verdad. Bueno, voy enseñando un poco la diapositiva otra vez para ir avanzando mientras esto termina. Vale. Entonces, hemos visto un poco, muy rápidamente, evidentemente, el proceso de canalización de todo esto. ¿Vale? El check-in, cómo ha hecho la bill, con el otro trigger desplegando en dev, aprobando en QA y aprobando en pro. ¿Vale? Vamos a ver si esto refresca o no. Ahora. Vale. Ya lo tenemos. ¿Vale? Ya lo tenemos publicado y ya lo tendríamos listo. ¿Vale? Realmente, el time to market que hemos tenido para hacer todo el proceso, habéis visto que ha sido menos de 10 o 15 minutos. ¿Vale? Bueno, con esto, al principio, hemos visto la parte que os quería enseñar. ¿Vale? Del producto. Hay más. Luego tenemos tareas de grupo, deployment group, por si tenemos que desplegar en diferentes, en una aplicación que la tenemos en una granja de servidores, en diferentes servidores, y queremos desplegarlos en muchos a la vez. ¿Vale? Podemos hacer desplegues en grupo. Luego, todo el tema de testing, para definir planes de test, ¿vale? Para tener todo esto automatizado a nivel manual o codificado, es posible también. Test de carga. Aquí veríamos, por ejemplo, los test de carga de los que hemos lanzado en las pruebas. ¿Vale? Tendríamos los resultados para analizarlos. Y un repositorio de artefactos. ¿Vale? Está todo integrado. O sea, no necesitamos un Nexus o un Artifact, sino que Azure DevOps también nos da nuestro propio repositorio de artefactos. ¿Vale? Aparte de esto, como todo en el mundo, en el ciclo de DevOps, pues entraremos en lo que es el ciclo de mejorar el proceso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer muchísimas más cosas, ¿vale? Por ejemplo, meterle seguridad al proceso. Un tooling que yo recomiendo bastante utilizar es el PumaScan. El PumaScan es para meterle seguridad. Porque el sonar que hemos visto antes está muy bien, pero a veces a nivel de seguridad deja bastante que desea. Por ejemplo, aquí, si miramos el proyecto, nos detecta cuatro vulnerabilidades, ¿vale? Pero el PumaScan nos detecta mucho más. Bueno, lo enseño en el Pinal, que no es fácil. Así lo vemos en la demo. Esto me voy aquí. Esto se puede meter en el Pinal. De la construcción. Nos analizaría la seguridad del código y nos detectaría bastantes más vulnerabilidades, ¿vale? Podríamos meterlo por aquí. Lo que se llama, ponemos Puma. Esto iría al Market. Y aquí tendríamos... El PumaScan es una extensión de pago, eso sí, ¿vale? Y la podríamos descargar en el Market y instalarla en la plataforma y configurarla para que nos lanzara unos test de seguridad, ¿vale? Esto está muy bien, ¿vale? Y mira un montón de vulnerabilidades que el sonar se le escapa. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra cosita que os quería enseñar. El tema de mejora del proceso, ¿vale? De entrada, Azure DevOps ya tiene todas estas tareas preconfiguradas para lanzar test de carga y de rendimiento, ¿vale? Luego se pueden programar con Visual Studio algunas más potentes, ¿vale? Y todo se integraría y se ejecutaría desde máquinas en Azure, ¿vale? El tema de los artefactos que yo he comentado. Tenemos internamente nuestro repositorio de artefactos dentro, ¿vale? Y podemos tener tanto paquetes de Nugget como NPM, ¿vale? Como MAMEN. Entonces esto luego desde Visual Studio, pues le decimos desde qué origen queremos cargar nuestros paquetes, ¿vale? Y mantener todo este sistema unificado. En el caso este de artefactos también nos dan 5 usuarios gratis, pero luego sí que es bajo suscripción de pago. Luego el Marketplace que ya os he enseñado, que aquí tenemos infinidad de cosas gratuitas y algunas de pago que podemos añadir también a todo nuestro sistema. Y por último la monitorización. Si queremos monitorización, que es la última parte que os quería enseñar, no sé si voy bien de tiempo o no. Bueno, un minutito y lo enseño, ¿vale? El APM que da Microsoft es el Application Insight. Esto está fuera de Azure DevOps y está en Azure directamente, ¿vale? Se tienen que configurar las aplicaciones para que lo permitan, como veis aquí. Y luego esto irradia sobre diferentes sistemas, ¿vale? Pues BI, Visual Studio, Contra Resapis, Contra un sistema de alertas. Hay una parte que la podemos manejar directamente desde Azure y otra pues que se puede configurar o exportar, ¿vale? Os lo enseño rapidito para que veáis que también está muy chulo esto. A ver si ahora me funciona esto. Vale, bien, ahora ya funciona. Es que lo tenía puesto en otro Atena. Cuando tengo varias cuentas es un poco follo en esto. Las tengo unas con otras referenciadas, ¿vale? Esto sería un panel de monitorización que lo monta solo, ¿vale? Aquí no hay que hacer prácticamente nada. Os lo enseño rápidamente. Vale, vamos a coger por ejemplo la que tenemos en producción. Fijaros lo fácil que es montar una monitorización sobre la aplicación sin tener que tocar nada ni en el código ni en la plataforma. Luego esto ya se puede personalizar todo lo que se quiera, ¿vale? Pero automáticamente la plataforma la activo, sería activarlo aquí. Me montaría toda la instrumentación por debajo. Iría a la pantalla de monitorización, ¿vale? Estas serían unas métricas muy sencillitas, pero si lo doy a la aplicación dashboard, automáticamente él me lo monta y me lo despliega aquí. Aquí ya me puedo ver la carga de usuarios que tengo, el tiempo de respuesta, los navegadores que se están utilizando, ¿vale? Otra cosita muy chila. Bueno, aquí no tenemos carga ahora porque la web la acabo de publicar y no se han hecho peticiones, ¿vale? Incluso tenemos el mapa, ¿vale? De la arquitectura por debajo, ¿vale? Porque está en Azure, ¿vale? De lo que tenemos levantado. Tenemos aquí una instancia levantada, que sería nuestra aplicación web de producción y una SQLSR. Luego tenemos trazabilidad también aquí. Podemos consultar cómo se está comportando la base de datos o la aplicación web, ¿vale? Aquí deberíamos investigar si tenemos problemas de rendimiento, tanto a nivel de base de datos como a nivel de la instancia, ¿vale? Ver analíticas, etcétera, etcétera. Y bien, bueno, sé que ha ido muy rápido, que hemos visto las cosas muy por encima, pero bueno, era la idea que tenía, que vierais un poco toda la potencia de esto y que todo está integrado en una única plataforma. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues, si os puedo ayudar, encantado. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Ahora, si tenéis alguna duda, pregunta o comentario, nos la podéis hacer llegar aquí mismo. De momento, ya durante la sesión hemos recibido una pregunta que la dio. Nos dicen, ¿es posible migrar proyectos desde Visual Studio? VSTS, ¿no? Ah, sí, vale, sí. Perdón, sí. Sí, sí, bueno, es lo que se ha enseñado antes. Realmente, está la plataforma, es la evolución de VSTS, o sea, que migrarlos es lo que se ha enseñado antes en el checking de preview, ¿vale? Lo que pasa es que hay una trampa aquí, ¿vale? Que eso sí que nos lo ha explicado. El tema es que si cambiamos la extensión de visualstudio.com, que es la que tiene VSTS, a depazure, todos los entornos de desarrollo que tengáis enlazados con Git o con TFS se os van a romper y eso sí que habrá que volver a enlazarlo, ¿vale? Así que si cambiáis esto y le cambiáis la URL, que es lo que va a pasar, ¿vale? Os tocará rehacer las conexiones desde Git o desde los repositorios de código o si trabajáis contra el API con alguna herramienta externa, ¿vale? Que tiene esto. Perfecto, muchas gracias. También nos ha llegado otra pregunta que nos dice, ¿en el build se pueden especificar tareas del Entity Framework y funciona bien con las migraciones? Vale, en el caso de despliegue en base de datos, la verdad es que es una build muy sencilla. Sí, se puede integrar eso, ¿vale? Se puede integrar en el pipeline, trabajar con políticas, bueno, con metodologías de database como código, con trabajar con Entity Framework, con Ibernet también lo permite. Luego se puede integrar también el tema de los datpacks, de SQL Server, ¿vale? Y luego, pues, si tenéis que hacer ya migraciones más complejas, se pueden integrar también temas de Redgate, ¿vale? Y de Liquidbase y Flyway, creo, ¿vale? Para todo el tema de las actualizaciones de la base de datos, ¿vale? De los cambios que podáis tener en los entornos. Perfecto, muchas gracias. Pues, si no tenéis más preguntas, nos podéis hacer llegar después a través de nuestro correo, marketing.sistemas, y lo resolveremos en cuanto Santiago responda. Sin más, pues, nos despedimos de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir a este web. Y agradeceros la asistencia, ¿vale? Se ha ido muy rápido, hemos visto muchas cosas en muy poco tiempo y en poco detalle. Y lo que dice Ibet, si os gusta o queréis proponer más webbinar de cara al futuro, pues, lo hablamos. Ya para terminar, pues, un poco resumir el cambio cultural que viene de todo el tema de DevOps, ¿no? Tener una mentalidad muy abierta al cambio, ¿vale? Colaborar, romper todas las barreras que hay actualmente todavía en muchos sitios entre DevOps. Y, sobre todo, pensar que no hay recetas mágicas, ¿vale? Que esto simplemente es imposible saberlo todo y es un aprendizaje continuo. O, de hecho, el simbolito de DevOps, ya veis que es un símbolo de infinito porque esto siempre es un ciclo de mejora continua que nunca acaba, ¿vale? Y, por último, pues, una frase que siempre me gusta aquí recordar, ¿vale? Que realmente los productos no reemplazan a las personas y a los procesos, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las personas y los procesos son súper importantes para que esto funcione, ¿vale? Os dejo la documentación oficial aquí. También comentaros un poco los servicios que hacemos dentro del área de Microsoft, ¿vale? Lo que veis aquí. Bueno, las preguntas que ya hemos visto y, nada, y daros las gracias y hasta el próximo. Gracias.